Como las aguas del río cuando llegaba al mar Así llegó la gloria de Dios Así llegó la gloria de Dios Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Como las aguas del río cuando llegaba al mar Como las aguas del río cuando llegaba al mar Así me lo largo yo, a mi corazón, así me lo largo yo, a mi corazón Y ahora sí, yo soy yo, 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 yo soy yo ¡A ver, ruta! ¡Vamos! ¡Acúrate, a ver, ruta! ¡A ver, ya, Dios! ¡A ver, ya, Dios! ¡A ver, ya, Dios! ¡Oh, gloria, gloria! ¡Con otro gloria! ¡Cεo lo largo yo! ¡Como el corazón de tu Dios en el cielo! ¡A ver, ya, Dios! ¡A ti, yo, a mi corazón, así me lo largo yo, a mi corazón Y ahora sí, me solta así, 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 me solta así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!